Música Aquí es el millón donde se siembra la cebolla. Lo que estamos haciendo es tapar unos orificios donde se hacen las conexiones, las tomas de agua para las mangueras. Son tomas ya de años pasados. Les estamos ayudando a tapar esos orificios porque se van a hacer nuevos para las nuevas conexiones. Como pueden ver aquí, estas son las mangueras de las tomas de agua. Se está haciendo toda la conexión. Y ahorita les voy a mostrar cómo es que se hace este trabajo. Como pueden ver, miren, estas son las tapones que les ponemos para que se selle la manguera. Esto cuando trae agua a presión, este tapón impide que tenga fuga la manguera. Entonces es lo que estamos haciendo ahorita con una herramienta especial para poder sellarlas. Y pues ahorita les voy a mostrar cómo es que se hace. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Un video corto, pero pues solamente quería mostrarles un poco de los trabajos que se hacen por acá en el estado de Washington. Como pueden ver, pues hicimos aquí la conexión de los espaguetis, mangueras. Así dicen ellos para conectarlos a las tomas de agua, que son las que van a suministrar el riego para las cebollas. Y bueno, espero que les haya gustado y espero de igual manera poderles mostrar más adelante cómo es que se va dando el crecimiento de la cebolla. Si tenemos la oportunidad de ver si hay manera de mostrarles igual cómo es que se cultiva. Ya nos ganó la tarde. Y ahorita son las 5 de la tarde aquí. Ya casi vamos de salida. Dicho gracias. Muchas gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Un saludo. Un saludo. Un saludo.